Un iframe es un documento HTML que está incrustado dentro de otro sitio web. Por ejemplo, podemos incorporar un video de YouTube a nuestra página, como también una ubicación en específico. Sin embargo, el uso en exceso de iframes puede ralentizar tu página web y ser un riesgo para la seguridad, especialmente si usas contenido de un sitio sospechoso. Puedes pensar en un iframe como una parte de tu contenido, pero no como parte de tu sitio. Los iframes se usan para poder enriquecer el contenido de nuestra web, ampliándola con enlaces a páginas propias u otras páginas que puedan complementarnos, siempre y cuando veamos esta etiqueta como parte de contenido, pero no como parte de tu sitio, para no causar que tu página funcione de forma más lenta. Para poder saber utilizar un iframe, primero debemos saber su sintaxis básica. En nuestro documento HTML, al escribir una etiqueta, la sintaxis básica es primero etiqueta de apertura y luego etiqueta de cierre. Seguidamente, en nuestro iframe también podemos incorporar algunos atributos, tales como por ejemplo el atributo src, también el atributo alo fullscreen. Aparte de alo fullscreen, podemos incorporar otros atributos también que queramos incorporar dentro de nuestro iframe. En nuestro atributo src de contenido, tenemos el enlace externo o interno de nuestro documento. También tenemos el atributo width, que pues va a ser el ancho, y también tenemos el atributo height, que va a ser el alto. Si analizamos la URL, podemos observar que este es un enlace de YouTube, de un video de YouTube. Y después de .com barra, tenemos un texto embed, después seguidamente tenemos un ID. Esto quiere decir que YouTube nos permite insertar un iframe de esta manera. Si por ejemplo solo colocaríamos el enlace solo hasta .com, YouTube rechazaría la conexión y no nos permitiría incorporar un iframe en nuestro sitio web. Tenemos que tener en cuenta también que hay muchos sitios web o páginas web que no permiten la inserción de un iframe en nuestro sitio web o página. Es por ello que YouTube o Google Maps o otras plataformas lo podemos hacer de esta manera. Entonces para verlo un poco más claro, nos vamos a pasar al Visual Studio Code e importar algunas iframes. Ya me encuentro en Visual Studio Code donde ya he creado un archivo index.html. Voy a incorporar enseguida un iframe, una etiqueta iframe con la misma sintaxis. En el atributo src voy a colocar el link del video de YouTube. Voy a seleccionar este video por ejemplo. Ahora, si nos enfocamos en la URL de este video, en la parte superior, podemos observar que después de este signo de interrogación, cierre de este signo de interrogación, tenemos la v, seguidamente tenemos el signo igual. Después de ese símbolo, este de acá es la URL del video. Lo que tenemos que hacer es, primero, copiar todo esto, toda esta URL en nuestro iframe. Lo pegamos en la URL y vamos a borrar este watch, esta letra watch de esta manera. Y también la v y el signo igual. Esto lo que tenemos acá sería el ID. Pero antes de esto tenemos que colocar la palabra embed. Luego, barra inclinada. Si nos vamos al navegador, podemos ver que ya nos ha incorporado lo que sería el iframe. También puedo darle las medidas correspondientes. Entonces le voy a dar un width de 500 y un height de 500. Me voy de nuevo a cuenta al navegador. Y como pueden observar, pues el iframe se me ha acomodado a las medidas que yo le he dado. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente quitar este embed y este ID y lo voy a dejar así. Si me voy al navegador, de nuevo, pueden observar que nos dice la página www.youtube.com ha rechazado la conexión. Es por ello que de esta manera no podemos incorporar un iframe. Una página, algunas páginas, pues tal vez nuestra página o documentos internos que tengamos, lo podemos incorporar de esta manera, si no nos permite. Si no, pues simplemente tiene protección contra iframes o la infraestructura tiene protección. Entonces, para poder incorporar de una manera mucho más sencilla lo que sería un video de YouTube en nuestra página, simplemente de una manera mucho más sencilla nos vamos a ir al video y luego nos vamos a ir a la opción de share o compartir y pues nos va a aparecer una ventana. En esta ventana nos va a aparecer en primera opción la palabra embed o embebido y tiene el código de apertura de código HTML. Entonces, le damos embed, le damos clic y pues nos da el código HTML ya completo para poder copiarla. Entonces, le damos copiar y seguidamente pues lo pegamos en nuestro documento HTML. Nos vamos a ver al navegador los cambios. Como pueden observar, pues ya nos ha recargado todo esto. Lo hemos hecho al principio y también nos ha funcionado y también de esta manera lo podemos realizar. Entonces, si observamos el enlace, como pueden observar, pues tiene la misma estructura. Tiene el enlace y el embed y el ID. Luego tiene el título que dice YouTube Video Player y el Frame Border que sería el borde del iframe. De cada uno de estos atributos pues les voy a estar dejando la información de Mozilla Developer Network o de algunas de los enlaces donde pueden encontrar información acerca de esto. Y también tenemos acá el atributo a lo fullscreen que va a permitir pues visualizarse en pantalla completa. Y pues de esta manera podemos trabajar con los iframes. El incorporar páginas web extrañas en nuestro sitio puede resultar ser un poco peligroso. Por ejemplo, en el 2008 hubo una oleada de inyección de código iframe en algunos sitios web legítimos como ABC News. Este tipo de ataque redirige a los visitantes a un sitio malicioso que enseguida instalaría un virus en la PC o intentara robar información confidencial. Para poder usarla de forma segura en nuestros sitios no enlazamos fuentes externas sospechosas.